Música en barraquilla el equipo vean ay 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 o 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 al medio también parece el alto es un bolazo bajo mi ecuador este jugador es desgraciado es desgraciado es desgraciado dale sigue sigue no la cagues y sigue este mano siempre con su huevada esta bien y hoy termina el primer tiempo colombia 0 ecuador 0 aqui esta la gente de los quinchas ecuatorianos viendo la seleccion en el partido que se esta disputando en Barranquilla asi que vamos con el segundo tiempo ecuador 0 colombia 0 listo vamos 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 ecuador colombia y ecuador vamos de la verga vamos de ecuador vamos solazo vamos 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 ay vamos 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 porque no lo toco Yo te veo. Ah, es falto. No, no. No, no. Siéntralo. No, 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 no. Qué lujo. Ah, qué rara, porque eso es aburrido. Aquí, ahí. Era ahí compensado. El cito envenenado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Juegue, juegue, juegue. Pero, pero, ¿cuánto quieres jugar? ¿Cuánto quieres jugar? ¿Cuánto es el 99? ¿Qué? Eso es armario. No, se ha partido robado. Tú estás la verga. Qué pichas madre. Un 99 hoy. Oye, en la moto es puñeta, Lani, solo, Lani. Esa es la final, es que la voy a bajar a la final, ¿no? ¡El marón largo! ¡Quién la saca! ¡Eso es el primer lugar! ¡Eso es la madre! ¡Porque no le tengo el pie! ¡Oye! 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 ¡Ya va a haber la verdad! ¡Oye! 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 Hola, bienvenida. Los descuidos, siempre en el último minuto estamos perdiendo 6 minutos. La continuidad de poder... Si начала. ¡Oye! ¡Oye, mano! ¡Mano! 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 Mano abierta! ¡Mano abierta! No vale, no vale! No vale mamá verga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ladrones! ¡De la verga! ¡Vamos! Bien, bien, ¡bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Se concluyó! ¡Se acampan el empate allá en Carranquilla, Colombia! Gracias, se esperaba una goleada por parte de los colombianos. Nosotros acá, pesimistas, 6 por ciento, pero logramos al 0-0. Así que, todo bien. Felicidades 4 de año. Hasta pronto, colombianos también. Tienen un buen partido. Mucho agradecido. ¡Ey! 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 Dizientes de poder...